Muy buenas campeones, hoy os traigo la misión secundaria de Longchen. Es sencilla pero con una gran recompensa. Tendremos que dirigirnos a la costa norte del lago amargo, seguir el camino que estáis viendo y ahí en medio del mar veréis a un dragón. Al acercarnos nos enfrentaremos a él. Yo ya lo he hecho, entonces no lo puedo mostrar, no lo pude grabar. Os enfrentáis a él y habláis hasta agotar los diálogos. Básicamente lo que dice es que ya no es inmortal, se está haciendo mayor y necesita unas pastellitas. Ahora nos tendremos que dirigir al sótano del capítulo 2 para hablar con nuestro amigo Kansu. Interactuamos con él y le damos a la opción hablar. Nos dará una serie de objetos y tendremos que regresar con Longchen, el cual sigue estando en la costa norte del lago amargo, pero un poquito más lejos de la orilla, cerca de una casita. Algo amargo, nooux es ideal. Me de la gente es el ! Tardosмы��. La gente vive numera y Т donos zombates. Entrense, él nos encontrou a ejercicio. B 아무것도 superaнибудь in3 Le entregamos la medicina y esto dará pie a una cinemática la cual nos teletransportará a una nueva ubicación. Esta ubicación es la recompensa de esta misión secundaria, la cual es nuestra base. Aquí estarán todos nuestros amigos que nos dan apoyo en la campaña. Tenemos a Kansu que nos fabrica todas las medicinas, tenemos a nuestro amigo el mono que nos mejora las calabazas y también tendremos a Longchen que hará de Animal Crossing porque le daremos semillas para que lleve nuestro huerto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 自下界以来 日日介酒消愁 本以为 再也见不到兄弟们 ¡Suscríbete! 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 rooted for a yummy everywhere so this evening of many more wonderful meetings en la zona de la izquierda más escondidito se encuentra nuestro herrero tigre jim puedes hablar con él para fabricar armas y armaduras eso ya sabemos que en los santuarios puedes hacerlo lo que no puedes hacer es mejorar armaduras de eso se encargará el señor jim aparte también puedes desafiarlo y si le ganas en combate conseguirás el hechizo que te transforma en él con esto conseguiremos ahorrar mucho tiempo porque nos podemos teletransportar directamente a esta base y tendremos a todos nuestros compañeros y no tenemos que estar yendo de capítulo un capítulo para ir a hablar con el mono para ir a hablar con can aquí tenemos a todos e incluso tendremos en el inventario el pergamino que nos dio Long Chen para teletransportarnos sin tener que pasar por un santuario imagínate que estás por ahí peleando o haciendo algo y te da pereza ir a un santuario porque está lejos y dice bueno pues me voy a la base que necesito mejorar calabazas tírate el pergamino y ya está espero que os haya gustado el vídeo no os olvidéis de darle al like y suscribiros para no perderos los próximos para no perderos los próximos para no perderos los próximos 9 ¡Gracias! ¡M Rio de Voz enぎ yay! ¡Gracias, comienza por entonces ¡Gracias! ¡Fuyנate de mi posición sexta! ¡Liz un desdobado! ¡Nita, de resta de mi izquierda! ¡M signature dice! ¡Bat напротив! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!